Ustedes los padres no exasperen a sus hijos. ¿Saben cómo exasperé yo a mis hijos? Me da mucha tristeza haberlo hecho. Los exasperé de tal manera que ellos me decían, varias veces me lo dijeron, es que a ti nadie te da gusto. Eso es exasperante. O sea, exiges demasiado y cuando lo logro, me exiges más. O sea, me decían, ya, ya estuvo bueno, ¿no? Me duele mucho esto, pero no lo hagan. O sea, y también motívenlos. Si ya lograron algo, felicítenlos, motívenlos, y no, ah, sí, pues entonces ahora te subo la vara más, ¿no? Es el cuento de nunca acabar. Y por eso mis hijos sí me llegaron a decir, olvídalo, a ti nadie te da gusto con nada. Eso es muy feo. Muy, muy feo. Bueno. Seguimos entonces con la corrección. Si lo lees, Sergio. La vara y la corrección danza viril, no es el muchacho con sentido avergonzada a su madre. Bueno, entonces, ese no necesita explicación. Es demasiado claro. Si lees el siguiente. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Sí. No, se trata de destruirlo. Corrígelo, pero no te apresures a destruirlo. Hay papás que abusan de su autoridad y de su tamaño y de su fuerza y realmente sí maltratan a sus hijos. Eso no se vale. Aunque estés muy enojado, aunque haya roto el jarrón de cinco mil pesos, no se vale abusar de la fuerza física. Los azotes que hieren es la medicina para el mal y el castigo purifica el corazón. Sí. Entonces, son medicina. La necesidad es una enfermedad. La medicina para esa enfermedad son los azotes. Hay que quitarles eso. Sobre todo del corazón. Viendo siempre el corazón, no tanto las conductas. ¿Y este? Porque el Señor, al que ama, castiga, como el Padre al Hijo atenté. Ajá. Con misericordia y verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. O sea, tienes que estarles enseñando la palabra de Dios. Y teniendo también misericordia. No todo es, pues, vara, 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 vara. Oye, no, espérate. O sea, Dios no te trata así. Ayer, en una reunión que teníamos en mi casa, decía una persona, no, pues, es que Dios, Dios no me hace que me caiga un rayo, ¿no? Muchas veces nos mereceríamos que cayeran diez rayos sobre nosotros. Y Dios no nos trata así. Entonces, tampoco, tampoco te pases, ¿no? Ah, esto es muy interesante. Este. La ley del péndulo. El niño, cuando no tiene atención, no recibe atención correctamente, va a buscar atención incorrectamente. Y entonces se portan mal. No tanto porque quieran desobedecerte, sino porque quieren tu atención. No los pelas. Estás demasiado ocupado en tu éxito, en tus planes, en tus proyectos. No haces caso del niño y entonces el niño se porta mal para recibir atención. Pero entonces, ¿qué recibe? Atención negativa. Ah, hiciste mal, pues, tómala y tómala y eres un... Entonces, no funciona. Tienes que... Entras en ese juego donde entonces me porto más mal. Y entonces se cicla. Yo con Samuel caí en eso. Llegó un momento en que lo corregían, no sé, muchas veces al día. Y estaba cada vez peor. Entonces le hablé al pastor. Oye, algo no funciona con la disciplina. A ver, vamos a reunirnos. Ya nos reunimos. ¿Cómo le están haciendo? No, pues así, así. Y él nos dijo sabiamente, eh. Nos dijo, déjalo de disciplinar unas semanas. Cero vara. Y vuelves a empezar poco a poco, con pocas reglas y tal, 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 tal. Santo consejo, santo remedio. Funcionó perfectamente. ¿Por qué? Porque Rebe y yo teníamos esa tendencia de... Hay tendencias, ¿eh? Hay tendencias, ¿eh? Y ya la traen. Unos tendrán. Unos tendrán la tendencia acá y otros de acá, apapachar. Y tenemos siempre que irnos hacia el centro, ¿sí? Tenemos que estar luchando contra nuestra tendencia natural y más guiarnos por lo que Dios dice, no por nuestra tendencia natural. Bueno, esta actitud de llamar la atención, pues es luego, luego se degenera en... Ya de grande se pintan el cabello de azul y de rojo y todo. Y lo que buscan es atención. Nadie les dio atención. Y por eso se tatúan y se pintan y todo. ¿No? Entonces, ayudémoslos en ese asunto. Los peligros de la disciplina. Un... Nos va así ya más rápido porque se está alargando. Este... Un peligro es la inconsistencia. O la inconstancia. A veces sí lo corriges por hacer algo y mañana hace lo mismo y no lo corriges. Entonces, tú eres un inconsistente y eres un inconstante. Si tú pusiste la regla, la regla es la regla, corrígelo siempre que transgreda la regla. Tienes que ser constante y consistente. Si tienes flojera, si estás cansado, si estás cenando bien rico y el niño desobedece, vejas tu cena rica y lo corriges. Tienes que ser constante. Entonces, básicamente ese es el punto. Otro problema es el sentimentalismo. Es que siento feo. Me siento un padre horrible. Sabes que es cierto, no se siente bonito, pero no te rehúses. Lo tienes que hacer. Que no te gane el sentimentalismo. Chafa. Porque si no, vas a perder. Otro peligro de la disciplina es el humanismo. Si tú crees que el hombre es fundamentalmente bueno, necesitas leer la Biblia. El humanismo te dice, no, en el fondo, en el fondo, el hombre es bueno. No, bueno, pues, Dios dice lo contrario. Entonces, en el fondo, en el fondo, ya bien, bien, en el fondo, el hombre es muy malo. Y tu hijo, aunque tenga un año, es malo. Entonces, el humanismo es un grave riesgo. Otro peligro de la disciplina es la justificación. Este es el más ocurrido por las mamás. No, es que no durmió bien. ¿Quieres ponerlo? ¿Sí? A ver, pásame. Entonces, otro peligro es la justificación. Es que no ha comido. Es que no durmió bien. Es que está enfermito. Es que... Es que es un necio. O sea, no lo justifiques. A veces sí, yo no digo que no. A veces sí, el niño tiene gripa, tiene fiebre. Bueno, pues, obviamente. Hay que tener consideración, ¿no? Pero tampoco caer en el extremo de todo el día, todas horas, estarlo justificando. Las mamás son expertas en justificarlo. Entonces, si todo está bien, ya le cambiaste el pañal, ya comió, ya durmió bien, y no está enfermo, no tiene fiebre, no hace calor, no hace frío, y sigue llorando, ya, o sea, deja de justificarlo y dale su corrección. No, no te rehúses, ¿no? Entonces, el otro peligro de la disciplina es la ira. La ira descompone todo. Si lo haces con ira, ya perdiste. Yo te preguntaría, ¿cuándo has visto, cuándo te ha tocado que venga el agente de tránsito todo enojado y te diga, ¿por qué se pasó el alto? No, ¿sabes qué? Deme sus papeles. No se enojan. La ley está de su parte, ¿no? Igualmente, la ley está de tu parte. ¿Para qué te enojas? Simplemente aplica la ley. Gente de tránsito nunca se enoja. Y tu ley es, o sea, tú pones las reglas en tu casa, entonces, tú tienes todas las ventajas. Tienes el sartén por el mango, pero un mango bien grandote, o sea, simplemente úsalo bien. Pon las reglas sabias que te convengan para conquistar el corazón de tu hijo. No para que se porte bien, para conquistar su corazón. Pon las reglas sabias. Tú tienes el sartén por el mango. Bueno, el otro peligro es, ya lo comentamos, la sociedad que te pueden demandar y todo esto, pero háganlo con prudencia. Y el último peligro de la disciplina es el conductismo. Caer en este conductismo de solo buscar la conducta y sobornar a tu hijo o amenazarlo. Te voy a corregir. Si no lo haces, te voy a dar una tunda que no se te va a olvidar en diez años. Y todo eso, amenazas, pues eso no lo hagas. Además, realmente sí es un reto, es un reto. Dirás, bueno, si cuando hace algo bueno no lo premio, pero cuando hace algo malo sí le doy, entonces es desvendajoso, ¿no? Yo no tengo la respuesta a esta pregunta, es muy difícil. Lo que yo les puedo comentar es, yo no quise caer en ese soborno. Y entonces lo que opté por hacer fue, por ejemplo, Samuel hacía algo muy bueno, que en otro tiempo yo le hubiera dado un premio. Y sí se lo compraba, pero no se lo daba. Me esperaba unos dos, tres días. Y después le daba eso. O sea, sí se lo di, pero no en el momento preciso para reforzar la conducta, sino un poco después, tratando de reforzar el corazón, la actitud, no tanto la conducta, ¿sí? Quizás sirvió, quizás no sirvió, no lo sé, pero sí, a lo que sí estoy seguro es de que caer en el conductismo no es nada bueno. Bueno, hay que felicitarlos mucho y motivarlos, principalmente conocer qué los motiva. Y, básicamente, si ellos ven que tú amas a tu pareja, ellos van a estar felices. No hay mejor regalo para tu hijo que te vean amando a tu pareja. Ese es el mejor regalo que les puedes dar a tus hijos y no necesitas de sobornos ni de nada. Bueno, les iba a hablar un poco de la escuela en casa, pero ya nos extendimos mucho. Si quieren, otro día les comento de esto. Estos son los cuatro elementos de la disciplina, que ya hablamos mucho. y este, esta gráfica es la que yo les decía. Este, está la edad, acá, y la libertad o las explicaciones, ¿sí? Eh, y hay, hay dos posibilidades. Que, a los ocho años, tú le des poca libertad a tu hijo. Estás pidiendo, o sea, sí, le das poca libertad. Eh, o que a los ocho años le des esta libertad, o que a los ocho años le des mucha más libertad. Y, y muchas más explicaciones. A lo que voy es, debe de ir avanzando. Eh, conforme va creciendo, debe de ser más libertad y, y, dejarlo más libre. Debe de ir respondiendo, ¿sí? Este es un gran error, eh, que yo cometí. Yo no quiero que ustedes lo cometan. Yo me fui por la línea abierta. Ya mis hijos estaban más, de más edad, y la libertad que yo les daba era poca. Los mantuve muy, con la rienda muy corta, mucho tiempo. Fue un gravísimo error. Hay que ir, crece y le das más. Crece y le das más. Tampoco demasiada. Este sería la correcta, en un sentido. Que no se te pase la mano, pero que tampoco sea muy poca. conforme va creciendo, debe de, debe de darle más libertad y ver que ya obedezca porque está convencido y no tanto por otra razón. No tanto porque le tienes la rienda cortita, sino porque ya está convencido. ¿Sí? Yo hice esto. Ya cuando me di cuenta, dije, chinga, me equivoqué. Y entonces, tuve que, empecé a corregir. Ya demasiado así. ¿Sí me entienden? Estuvo mal. Estuvo mal. Y no saben cómo me arrepiento. Ahorita, ando por ahí. Lamentablemente, este, hay que irles soltando desde antes la rienda. Deben de reaccionar. Si no es, es una ilusión, como que se portan bien, pero no es que estén convencidos, es que tu rienda está muy corta. Entonces, vela aflojando proporcionalmente con la edad. ¿Sí? Espero que, que me haya dado a entender. Bueno, eh, bueno, ahí está la explicación. Y finalmente, esto, lo dice J.C. Ryle en un libro que les recomiendo, ahorita les voy a decir la, el título. Si lo quiere leer, Sergio, todo esto, es un pasaje impresionante. Padres y madres, Padres y madres, les encomiendo, excelentemente ante Dios y el Señor Jesucristo, que hagan todo esfuerzo posible por instruir a sus hijos por el camino que le van a dar. Se los encomiendo, no solo por el alma de sus hijos, se los encomiendo por vuestro futuro consuelo y paz. Y se los encomiendo porque hacerlo los beneficia a ustedes. De veras, que su propia felicidad depende en gran medida de ello. Los hijos siempre han sido el arco con el cual las flechas más adoras han herido el brazo del hombre. Los hijos han causado las lágrimas más tristes que el hombre jamás haya tenido que derramar. Adán, se los podría confirmar. Bueno, tiene razón. Tiene toda la razón. Entonces, yo les puedo dar la presentación, eh, Adri, pero si quieres, tómalo el... con todo gusto. Este... Este... no hay mucho que comentar, simplemente presten atención. Prestemos atención. Mis hijos ya tienen 25 y 23. y yo estoy haciendo un esfuerzo todavía por corregir aquello que no hice bien. Ustedes no se tarden tanto, háganlo bien desde el principio. Y esta es una... una vocación. O sea, hay que dedicar cuerpo y alma, vida y todo a esta obra. así es. Son almas eternas y vale la pena. Y es un gozo. Aquí está la bibliografía que les recomiendo. Pastoreando el corazón del niño de Ted Tripp es... casi, casi les podría decir que es la Biblia en este tema. Este... si pueden, cómprenlo. Si quieren, yo se los puedo mandar en PDF, pero si lo pueden comprar, pues cómprenlo. y les voy a dar un buen consejo. De hecho, ayer le mandaba yo un correo a mi hermana, su hijo, mi sobrinito, tiene 11 años y le recomendaba yo el libro, ¿no? Incluso le puse a mi hermana y a mi cuñado les puse léanlo, dejen pasar uno o dos años y vuélvanlo a leer. Yo cometí el error de no leerlo varias veces. Ustedes léanlo varias veces. Y lo mismo les recomiendo yo a ustedes, el primer libro léanlo varias veces. Dejen pasar tiempo y lo vuelven a leer, ¿no? El segundo libro, bueno, Disipular en el hogar es un librote así. Este... la verdad, nunca, ni siquiera yo lo acabé. Los deberes de los padres es de donde está la cita que leyó Sergio Atrévete a disciplinar. James Dobson es un librito muy delgadito, muy viejo. Capacitados para amar, eso está ahí en la biblioteca de la iglesia, también léanlo. Este Norm Wakefield tuvo... creo que ya tenía tres o cuatro hijos y el quinto y el quinto le salió discapacitado con una... no sé si síndrome de Down, creo que sí. Y el caso es de que él hace reflexiones muy, muy profundas de, bueno, ¿por qué... ¿por qué amo a mis hijos? ¿por lo que me dan? ¿o yo los amo independientemente de lo que me da? Mi hija con síndrome de Down, pues no me da casi nada. Yo le tengo que dar todo. No gana competencias deportivas, no gana medallas en la escuela, no gana nada, no me da nada. Y yo soy tan egoísta y tan miserable que entonces la voy a amar menos siendo mi hija. O sea, este cuate se avientó un 10, ¿eh? Por toda su honestidad y cómo analiza el tema de los padres y los amas por lo que te dan. Es... es... es tremendo, ¿eh? Lamentablemente está un poco mal traducido, este... pero bueno, ni modo. Vale mucho la pena ese libro Capacitados para Amar. Eh... Y este libro de Abandonando el Barco es... es también... es... ese sí es... qué bárbaro. Este pastor se da cuenta cómo a los 18 años la mayoría de los jóvenes cristianos abandonan el barco. ¿Sabes qué? Papá, quédate en tu barco este... cristiano, religioso, lleno de reglas y de cosas y yo salto y... y echo un clavado y me voy a nadar a ver a dónde pero en tu barco ya no quiero estar. Aguas. Porque eso pasa. Yo tengo... este... mi hijo y sus tres mejores amigos dos de ellos hijos de pastores el otro no y los cuatro abandonaron el barco. Mi hijo está tratando de regresar y está luchando y todo pero aguas, eh. Aguas. El cristianismo de la casa del hogar tiene que ser deseable anhelable yo aquí me quiero quedar a vivir si puedo siempre, ¿no? porque me encanta vivir aquí se respira amor este... es un cristianismo vivo, alegre potente maravilloso estoy enamorado de este cristianismo ese es el reto si a los 20 o 18 años tu hijo decide mejor irse a otra parte es porque el cristianismo de tu casa no era tan gozoso anhelable padrísimo entusiasta y abandonan el barco y de estos errores no se pueden cometer muchos, eh. aguas y para no llegar ahí hay que trabajar fuertemente desde que están aquí y conquistar el corazón no la conducta eh bueno con esto termina aquí la la plática fue mucho tiempo disculpen pero bueno más valía extenderse y ya no hacer otra espero que les haya servido que la recuerden siempre aquí está la grabación este qué bueno que la grabaste qué bueno no 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 no